Sentao en el barrio, debajo de un limonero Escucho sonar de a mí, y sombrarán de lo mero Sentao en el barrio, debajo de un limonero Es un caso tan nervioso, y sombrarán de lo mero ¡Polvira cada llorando! 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 La sombra de tu padre La sombra de tu padre Yo no digo que mi barca Se alabé con el muerto Yo no digo que mi barca Pero sí digo que viene Yo perdoné el movimiento Que linda va a marcar Yo no digo que mi barca Yo no digo que mi barca María de Papá Santa Italia Santa Italia Santa Italia ¡Gracias!